Ortega planea llevar a Estados Unidos a Corte Internacional Las sanciones que Estados Unidos ha emitido en contra de siete de sus funcionarios y su banco tienen alterado a Ortega, que incluso analiza la posibilidad de iniciar una demanda en contra de ese país por estas medidas ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Así lo dio a conocer uno de los integrantes de la mesa de negociaciones, Mario Arana, en declaraciones ofrecidas al periodista Emiliano Chamorro de la prensa. Él asegura que fuentes de Washington le informaron sobre las intenciones de Ortega que se han filtrado hasta la más alta jerarquía norteamericana. Ortega ha elevado su discurso confrontativo en los últimos días. Primero llamó miserias humanas a los negociadores de la alianza cívica y hoy, en un discurso de largas páginas, la Cancillería emitió más insultos e insistió en que se retiren las sanciones, las cuales calificaron como contrarias al derecho y a cartas y convenios internacionales, lo cual podría dar una pista sobre cuáles podrían ser los argumentos de Ortega para ir en contra de Estados Unidos ante el Tribunal Internacional. Y es que el gobierno de Ortega insiste en que es el pueblo el más afectado con las sanciones y no los funcionarios que fueron agregados a la lista negra de Washington, ya que, según dijeron en el comunicado, ninguno tiene cuentas bancarias, propiedades o negocios en Estados Unidos. Sin embargo, Ortega tampoco aclaró de qué manera es que las sanciones han afectado a los ciudadanos. Hasta ahora, todas han sido dirigidas directamente contra personas específicas a las que Estados Unidos considera cómplices de actos de corrupción o graves violaciones a los derechos humanos. En la nota de cancillería, Ortega también acusa a sus adversarios de cometer ritos satánicos, invocar espíritus e impulsar prácticas exorcistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.